Entre el medio de la guerra, como me gusta el chismoteo, el corte de tela, Arcángel en esta ocasión le tira su cacarita, pero de naranja agria, porque le menciona a Anuela todas esas mujeres que en su catálogo, que todos sabemos que es bien amplio, que tiene mujeres con millas. Para mí es un secreto que la lista, aunque no sea tan extensa, la que conocemos, pero sabemos que a una le dieron todo, sabemos que el otro fue el polvo de los cinco minutos y la otra es una treibolera. Conmigo JJ y el Conejo RD. Bueno, es buena arma por parte de Arca para Feliz Navidad 8, el dedicarle esa bajada, hablando de sus mujeres, porque ciertamente, como todo el mundo sabe, Anuela ha tenido un pasado con mujeres que no prácticamente pueden decir, verdad, que tienen una moral intachable o que no tiene pasado. Yo no digo que una persona no pueda tener su pasado, en el caso de las señoritas, verdad, todo el mundo tiene su pasado, no, pero tengo que expresarme así porque son damas, son mujeres, hay que respetarle. Entonces, tienen su humillaje de Fórmula 1 porque lo tienen, ¿entiendes? Sí. No es que son santas, pero a Anuel eso era de esperarse de que a la larga eso les restara en alguna situación, como le ha hecho, porque Anuel ha tenido más chisme oscuro que chisme de Ikevacano a nivel de sus mujeres, ¿entiendes? Bueno, y ustedes quieren que Anuel vaya a un convento a buscar a sus novias, a sus relaciones, porque evidentemente las mujeres que han estado con Anuel, Anuel no las han conseguido de 16 años teenager para encontrarlas de cero millas, o sea, a mí me parece absurdo e innecesario que Arcángel utilice el recurso de las exparejas o pareja actual de Anuel, o sea, me parece innecesario, porque para nadie es un secreto que Arcángel es una persona muy talentosa y él puede musicalmente destruir a Anuel de otra forma sin tocar a esas mujeres porque esas mujeres no tienen vela en este entierro, creo yo, es mi opinión, pero como en la música todo se vale, denle para allá. Si tú eres artista, ¿verdad? Tú, y otro exponente te va a tirar a ti, a JJ, ¿qué tú crees? ¿Que no te va a decir? No, porque todos los tigres de JJ, que JJ, ¿tú entiendes? Claro que te lo va a decir, te va a mencionar lo que te duela, porque eso no importa, ¿entiendes? Eso es válido. Sí, pero también vamos a ser claros, señores. Entonces, si yo veo a alguna mujer aplaudiendo eso, todas las mujeres son doble morales. ¿Por qué? Porque es que ahí tú le estás faltando el respeto, no a una, sino a varias mujeres. ¿Sí me entiendes? Métete con Anuel. Anuel tiene mucho expediente, muchísimo expediente para que Arcángel le saque no un solo tema, dos, tres, cuatro, hasta un disco completo le puede sacar a Arcángel, a Anuel, sin necesidad de tocar el tema de las mujeres. Es que había que tocarlo, Jota, porque realmente eso es el bochinche, eso es la noticia, eso es la tendencia. Las mujeres de Anuel, tú sabes que tenemos una Yailin, se ve feo, se escucha feo que yo como mujer hable así de ella, pero realmente Yailin a su corta edad tiene un millaje que lamentablemente hay mujeres de 50 años que no lo tienen. Y eso no es nada, o sea, Arcángel no es que está ofendiendo a nadie, sino diciendo las cosas que ya nosotros mismos, como medio de comunicación, estamos hartos de repetirlo. Ahora bien, el millaje que tengan estas mujeres, Yailin, Lauri, Melisa, eso no es culpa de Anuel, él las conoció así, señor. No, claro, yo también entiendo de que Arcángel usó ese recurso, pero tampoco yo sé que Arcángel se busca a todas sus mujeres en un convento, universitarias, porque bastante que posiblemente, porque Arcángel se la ve, Arcángel se la ve. Y entonces cuando tú tienes hija, tú deberías tener prudencia, creo yo, ese soy yo, JJ, dando una humilde opinión, ustedes son los que saben de tiradera, no yo. Esta no es la primera vez que se menciona a la mujer del artista involucrado, una vez. Entonces, eso ha estado mal, eso ha estado mal. Esta no es la primera vez que en el género sucede eso, ahora, no vengas tú a justificar y que, ay, porque él la conoció así, no es que la conoció así, es que depende de ti a quién tú quieres, a qué tipo de personas tú quieres dirigirte como hombre, porque si yo quiero una mujer seria, yo no voy a ir a un party de Dre a buscarla, como hizo él con un ejemplo con Melisa. Todo el mundo sabe su historia. Que fue en un party de Dre que se la cingó, ¿entiendes? Yo no voy a ir, yo no voy a bajar para acá, de que haciendo coro con Roche, de que para la capital, de que para conocer a la perversa, a Yailin, ¿entiendes? A buscar la otra que trabajaba en un stripper. Que así, yo le voy a ir a un putero a buscar a Lauri. Tiene lógica, tienes razón, sí. ¿Entiendes? Pero que tiene de malo. No me vengas tú a mí con cotorra, de que no. Y te pregunto yo a ti, ¿tiene algo de malo que Anuel AA, siendo un bichote, le gusten las chicas malas? ¿Qué bichote del diablo? ¿Qué bichote? No, no está mal. ¿Qué bichote Anuel? No está mal, porque realmente, espérate. Es que Arcángel utilizó ese argumento, ese recurso, que siento que era innecesario, porque él tiene, ¿cómo? Él tiene más recursos para partir a Anuel. Pero Anuel la quedó hasta como el cubo del agua, y tuvo bien. Tuvo bien que le sacaran ese expediente, porque Anuel es muy fronteador. Y cuando está con la mujer, y tú lo sabes, que está emperrado, enchulado, ese es lo mejor del mundo. Pero también hay que tacharlo. Y después que se la quita del lado, ya la quiere tirar abajo también. Tampoco hay que tacharlo, Anuel, que a él le gustan las mujeres así, de este tipo. Tú debiste venir con un pañotín de la mano, porque todo tuyo es tirato allá. No, es que cada quien tiene sus gustos, y si a él le gustan las mujeres, comillas, él se siente cómodo, él se siente confiable, se siente abierto, se siente bien, él es que se lo va a comer. Además, a mí me gustaría una mujer seria para Anuel, que forme su hogar, sí, bla, 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 bla. Pero eso no le gusta a él, no le gusta a la mala. Además, que para andar con mujeres, comillas, tú tienes que ser un real bichote. Y yo no he visto todavía una de esas mujeres quejándose de Anuel. Al contrario, hasta bizcocho y todo le dicen, te amo y mucho más a tu perla. O sea, que el tipo sabe cómo responderle a esas mujeres, comillas. Entonces dime, malo fuera que le dijeran, las mujeres tuyas hablan que tú eres, a la cama, ninguno ha dicho eso a Anuel. Entonces, Anuel, siga con sus mujeres que tengan millas, que usted puede correr. Señores, Arcángel lo que hizo fue aplicar ahí causa y efecto, ¿entiendes? Causa y efecto. Eso se sabía de que a Anuel se lo podían sacar esos trapitos al sol un día, ¿entiendes? Se sabía. Porque con todos los escándalos que él ha tenido con sus mujeres, poco le dijo él a nivel de sus mujeres. Yo lo que estoy de acuerdo con Jota, cuando Jota dice que también Arcángel tiene más recursos con que desbaratar a Anuel. Y siento que Arcángel, una persona que habla tanto de respeto, defiende tanto eso, la moral y todo eso, supuestamente, mencionar a las mujeres y a Anuel es como bajar de recursos. Ya le da de Arcángel. Ya yo entiendo. O sea, si tú me lo dices, que lo hizo algún chamaquito que esté en tiradera. Esto es guerra, eso no importa. Esto es guerra. Esto es tiradera, esto es música. Cuando a Anuel le miente a la mae, que después no se quille. Se lamentó. Se lamentó. No sería ni el primero ni el último. Ah, pero ya él está por ahí corriendo. No, ni el primero ni el último, porque los tigres de aquí se dicen de to' también. ¿Entiendes? Sí. Eso no importa. Y además, Arcángel no es que quiera hablar de la moral, como tú dices. ¿Qué? Lo que pasa es que un tipo que arroja sabiduría en las entrevistas, arroja conocimientos, pero ha dejado claro que tampoco es un santo, porque dime tú, ¿cuántas bellasquerías no ha hecho el enano? Muchísimas. Ajá. Y han salido a la luz también, y han tenido su escándalo y su vaina. Entonces, ¿quién es él para decirle a Anuel que las mujeres que él tiene, tienen demasiada milla, entre comillas, que no sirven? Cuando él también se come su café, porque él se la come. ¿Quién no? ¿A quién se ha comido? Nadie. No, porque todas las mujeres de Arcanja, o las mujeres que él ha tenido, o por ahí, son mujeres serias, decentes. Son mujeres de capillas. De capillas, de capillas, de capillas, de las seis del día. Claro que es con su brilla aquí y todo. Cuando viene a ver son más bellas que la de Anuel, pero algo sí te digo. Él ha tenido muchísimo mejor manejo que Anuel en cuanto a eso. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. No me quieras mezclar ahora la mierda con la mantequilla. Pero es la misma cosa. ¿Entiendes? Ha escondido a los públicos. No es lo mismo. Si son mierda, son mierda como quieras. Sí, pero no es lo mismo. La mierda está para que nadie sabe a la mierda pública como la tiene Anuel. Ay, sí. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Deje su comentario ahí debajo. Anuel AA y el historial del historial de millaje de sus mujeres. Traída por la mujer que depura a los milleros acá en la República Dominicana. Máile Veneno. Suscríbase, activa la campanita y está en el canal de Luis Chau. ¡Suscríbete al canal!